y eso es lo que le hacen quedar mal a los que huevada no te da vergüenza manejar borracho oye y es un bus loco es una compañía no seas inconsciente no seas inconsciente tienes que aprender a hacer gente y te llevas todo lo que está a tu paso no cojas el bus estás con chagos no cojas el bus ve cómo vienes haciéndole al resto de carros y puta no se pueden ni parar viene viene chocándoles aquí a tantos carros a seis carros qué estupidez o sea qué estupidez después les ponen dos revisiones al año y andan llorando aquí en guamaní en la feria de carros les viene chocando por en la entrada del ecuatoriano y desde la entrada del ecuatoriano pues sancionen no más o necios transportes latín unidad 46 tanto conductor como ayudante hecho mierda bien borracho alguien que me dé grabando por favor ni siquiera puede parar senti envergüenza tienen unos 30 años de cárcel que sigue el procedimiento y